Yo acabaría esta interesante charla, Alicia, hablando de España, porque creo que es interesante para las personas que nos escuchan hablar de este país. Lo interesante sería entender cuál es el ritmo de España, cuando, refiriendo un poco el discurso a lo que decíamos antes, cuál es el ritmo de España, si el plan que se ha, en cualquier manera, definido es un plan coherente, no solo con las directivas europeas, también con una real posibilidad de recuperación. Y cuánto también la situación de América Latina puede incidir, impactar, sobre todo bajo el punto de vista empresarial, en consideración que España siempre ha tenido en América Latina como un mercado privilegiado. Entonces, es importante saber cómo se desarrolla la economía América Latina y, por lo tanto, cómo las empresas se moverán en este sentido. Bueno, efectivamente, las expectativas de recuperación del PIB en España son más atrasadas que la que podría ser en Alemania o en Francia. No esperamos que España recupere sus niveles de producción previos hasta 2023, ¿no? Y todo esto en un escenario en el que vamos a ver un repunte de la tasa de desempleo, desgraciadamente, y que ya hemos visto, ¿no?, a raíz de la pandemia, pero que va a seguir produciéndose y con unos niveles de deuda históricos, ¿no? Con lo cual, al final, yo creo que para apoyar esa recuperación económica, esta no se puede basar solo en los planes de recuperación de Next Generation, ¿no?, de la Unión Europea, que, como tú decías, van en línea de lo que son las líneas estratégicas que nos ha marcado Europa, ¿no? Pero su éxito también dependerá de cuánta cooperación público-privada hay en los diseños de las distintas iniciativas que se ponen en marcha, pero para mí, al final, la clave es que no podemos perder el foco de que, más allá de esos planes de recuperación, España tiene unos problemas estructurales que ya venían antes de la crisis del COVID-19, porque no se han hecho reformas estructurales desde el año 2013 y que nos está pidiendo la economía española que hagamos, por fin, esas reformas estructurales. Con lo cual, sería, para mí, un riesgo, ¿no?, el que, al final, esta crisis no nos hiciera acelerar, ¿no?, o ver la urgencia y necesidad de esas reformas estructurales, que son, al final, las que nos van a permitir no solamente reducir los niveles de deuda y garantizar la sostenibilidad del estado del bienestar, sino, para mí, algo mucho más clave, también, que es asegurar el equilibrio intergeneracional, porque estamos viendo una elevada tasa, una tasa, otra vez, récord de desempleo juvenil, la mayor, de los países de la Unión Europea, que ha llegado casi al 41%, para eso necesitamos una reforma educativa, unas políticas activas de empleo que realmente sean eficaces y que permitan que esas personas que están desempleadas puedan ir transitando progresivamente a esas nuevas industrias o sectores que van a crear puestos de trabajo y, por supuesto, una reforma de nuestro marco regulatorio, laboral, fiscal, porque España tiene que ganar todavía más competitividad y no podemos fiar toda la recuperación a esos fondos de recuperación económica, ni tampoco, como ocurrió en la anterior crisis, a la capacidad de innovación y de ingenio que tienen las empresas españolas, que siempre han mostrado en todas las crisis su capacidad de reinventarse, o de los propios autónomos, de los ciudadanos españoles. Yo creo que hay que ser ambicioso y no solamente apostar por que la recuperación pase por esos fondos de recuperación, sino hacer esas reformas estructurales que yo creo que muchísimos economistas llevan tiempo pidiendo, economistas de distintos organismos españoles, servicios de estudios de bancos, sino también los propios organismos internacionales como es la Comisión Europea, el FMI, la OCDE. Yo creo que no podemos ser miopes y no podemos perder la ambición de que ha llegado el tiempo de hacer esas reformas estructurales y de la forma consensuada lo mayor posible. Claro. Esto efectivamente no vale solo para España, vale para todos los países, lo digo como italiano, aunque también en Italia se habla siempre de reformas, pero luego hacerla es siempre complicado. Pero efectivamente esta es una grandísima oportunidad y no se puede solo distribuir dinero, lo que se tiene que cambiar por completo el sistema, porque algunas partes del sistema son obsoletas. Sí, porque ya nos mostraban, las políticas activas de empleo mostraban ineficiencia, el sistema educativo español mostraba ineficiencia y ya nos están diciendo distintos informes del World Economic Forum que las habilidades que se están reclamando a los nuevos perfiles profesionales, pues no solamente tienen más conocimientos tecnológicos o matemáticos o de arte, sino que también te están requiriendo unas habilidades muy soft, como puede ser el análisis crítico, el ser una persona con empatía, colaborativo, el saber escribir incluso, bien, expresarte, y al final eso es algo que tenemos que tener en cuenta, porque por ahí va el mundo, ¿no? Y si no hacemos esas reformas, pues de poco va a servir esos fondos de recuperación, porque a lo mejor generan un crecimiento a corto plazo, pero no estamos haciendo nada sostenible, que lo que se genera haga, que el talento se quede en España, que demos empleo a todos esos jóvenes, o no tan jóvenes, ¿no?, que se van a quedar, que se pueden ver desempleados, y sobre todo atraer talento de fuera, ¿no?, que también es otro pilar del crecimiento económico, y por supuesto, algo que yo creo que nos preocupa y nos debería de ocupar más tiempo es cómo vamos a lograr frenar esta caída de la natalidad que se está produciendo y que se ha visto todavía más acelerada con la crisis del COVID-19. Claro.